Aquí estamos con Everardo Cristóbal, ¿es campeón o cómo se dice? ¿Campeón del tal año o cómo se dice? Y cómo se recibieron, de verdad. Pues muy bien, con mariachi y todo ahí en el aeropuerto. Nomás, nomás esas. ¿Esa es la del campeonato? Sí, la del mundial. Está pesadita. Bueno, podemos ver esos tianguis, hay muchas cosas novedosas, muchas cosas artesanales. Ay, se ven diferentes, se ve como relleno de, como betabel tiene, ¿no? Son, betabel es ese, ¿verdad? El de allá. Ah, jamaica. Ah, no me hubiera imaginado, eh. Pues creo que ya llegamos al lugar y ahorita voy viendo, vean, el heno nació aquí y hasta está dando esta planta, vean, qué bonito. Y bueno, como veníamos platicando aquí con el cuñado de Pepe Ludo, pues aquí estamos con Everardo Cristóbal. ¿Es campeón o cómo se dice? ¿Campeón del tal año o cómo se dice? Pues sí, bueno, campeón se puede decir todavía. Sí, ¿no? Porque ahí está. Ahí está el título. Eh, ex campeón ya podría ser en Europa, que ya sí, cada año cambia de campeón. Ah, sí. Sí. ¿Y dónde fue esa competencia? Fue en Segret, Hungría, 2006. Entonces aquí tenemos al campeón de aquí de Urandel, de 2006, dijiste. ¿Y cómo fue que fuiste para allá, eh? Pues de aquí, bueno, es que ahí pues una historia de que el apellido Quirino traía un poco de historia de que empezaron pues a iniciar en canotajes. Ah. Y yo los veía y pues también quise intentar a ver si igual podía ser como ellos. Sí, sí. Y al final pues sí. Sí se pudo. No, sí, o sea, me imagino que pues todo México se puso, nos pusimos muy felices por esa, porque pues a veces es difícil que México obtenga, ¿no? Unos primeros lugares en algunos deportes. Y pues aquí en el canotaje, ¿qué tal? En el canotaje pues él pues levantó la bandera por allá, en aquellos rumbos. ¿Y qué era el siguiente, eh? Levantar la bandera por allá, eh? Pues la verdad, ese año sí fue bueno como ha estado en, ¿cómo se llama? Bueno, en las entrevistas fue como un, como un sueño en ese momento. Sí. O sea, en ese momento se llora, se, o sea, ¿qué es lo que se hace? Pues, no, pues sí se llora, pero yo, pues ese día, yo me imaginaba otras cosas. ¿Ah, sí? Yo me imaginaba otras, bueno, hasta el cansancio igual se me, se se va, se va en el momento. ¿Sí? Sí, ya lo que empiezas a imaginarte es lo que hiciste, sí, lo que viene en adelante ya llegando a México. ¿Y cómo te recibieron, eh, de verdad? No, pues muy bien, con mariachi y todo ahí en el aeropuerto. ¿Ah, sí? ¿En el aeropuerto? ¿Quién fue al aeropuerto? O sea, lo mismo de la federación. Bueno, lo de la federación. Ah, federación. Sí, entre mismos compañeros. Sí, sí, sí. Un gusto, en verdad no pensábamos encontrarnos aquí por acá y nosotros, un gusto, también ahí está el detrás de cámaras, en serio, este, no lo pensaba, la verdad, no lo pensaba. Y sí, o sea, me emocioné en ese momento que me enteré, pero pues desde donde estaba, ¿no? Porque pues no lo conocía y no lo, y muchos pues no lo conocíamos, pero pues después de eso también se vinieron cosas buenas a la isla, me imagino, ¿verdad? Pues, pues más bien como si se ubicó el lugar. ¿El lugar? Sí. Ah, qué bien. Pues sí, sí, son, bueno sí, creo que hubo bastante apoyo, en un momento pues, ya todo cambió. Que ya se nos olvidó, no, no. Sí, es, así es, bueno, con todas las autoridades. Sí. Cuando estás o ganas. Están contigo. Están y ya cuando, no sé. Ya no. Llegas, tienes una mala competencia y ya como si ya no te conocen bien. Ahí es donde ya empieza, pues ya es cuando los apoyos ya pues ya no, tampoco, ya no llegan aquí, aquí pues a la isla o apoyan pues a los demás compañeros. Oye, ¿qué es lo que te dieron así como reconocimiento? ¿Una medalla o algo así? Pues sí, bueno, la que ganas es la medalla. La medalla y pues ya después, pues gané el premio del mérito de aquí de México. ¿Ah, sí? Sí. No, no, no había pues pasado, pero sí, y pues ahí también conocí a varios deportistas que yo nada más los veía por televisión. ¿Del mismo carotaje o de otro deporte? No, hablando de golf, de Lorena Ochoa. Ah, sí, ¿a poco? No los conocía y pues igual al presidente pues a Vicente Fox también por televisión y esa vez pues me trajo igual a conocer. Vale, ¿y si está alta? Pues sí, bueno, dice pues que siempre usa botas pues un poco más. Con tacones. Sí, Martita es la que está ya más o menos de mi estatura. Ah, ¿sí? Sí, bueno, unos 69. Ah, bueno, está bien. Como aquí resta alta todavía. Sí, sí. No, pues mucho gusto, gracias por compartir un poquito de esa experiencia. Aquí vamos a seguir un ratito con él platicando y pues, pues ya saben, Everardo Cristóbal. Para que no se les olvide, ¿eh? Porque no pasa, no pasa de moda porque ahí está, sigue siendo el campeón de ese año. Y que nos va a dar a conocer la medalla que le queda porque dice que otras, no sé qué les pasó. Se oxidaron. Ah, se oxidaron. ¿Qué pasó con eso? Entonces, hey, mejoren las medallas, ¿eh? Cuando den las medallas, mejorenlas para que duren más tiempo. ¿Qué son esas? No más, no más esas. Son las que hacen. No más. Habría tirado como a la mitad. Ay, ¿a poco es que tiró la mitad? Oye, no, yo no tengo ninguna. De nada. Ya me dio pena entrar. Ya no más. ¿Y cuál es la mera mera? ¿Esa es la del campeonato o la...? Sí, la del mundial. ¿El mundial? Todavía se guarda. ¿La de qué? La del mundial, la del campeonato o mundial. Esta es la del mundo, mira. O sea, estamos casi, casi como con un Messi y algo así, de México. De fútbol no ponemos, pero en estos, sí. Lo más chido de esto es cuando te cantan, pues, el himno. Estabas tú y los, el segundo y el primero, y era tú. Pues, mi ídolo, pues, era el Andrés, el alemán. Ah, ¿sí? Me imaginé y yo, pues, competí contra él, pero, además, el árbol, no sé. Y contra él competiste. Y contra él. Sí. Él quedó segundo y el húngaro tercero. Ah, pero sí te felicitaron o dijeron, ay, qué más. Sí, hablaba un poquito español porque... ¿A poco? Eh, hacían muchos campamentos en España. Entonces, de ahí... Ah, no sé, sí, ya. Lo de, en español. Wow. A ver, cuñado, ahora me toca a mí. Ya, 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 ya. Tengo tiempo, ahora sí. A ver, vamos a agarrarlo, a ver qué se siente. Ah. Está pesadita. Wow. Yo en inglés, eh, también. Qué chido. Y está la figura del canotaje. ¿Se ve? Ahí más o menos. Ahorita me estaba diciendo Everardo, ah, es tu cuñado. Sí, sí. Ah, estamos puros cuñados aquí. Vamos a hacer una reunión de cuñados. Ya está la mesa, güey. Ya está. Ah, pues, mira, qué dicha. No, no me imaginé nunca. Es mi vida, o sea, en mi vida me imaginé. Wow. Bueno, pues, resulta que aquí el cuñado, no lo había visto. No, no había agarrado la poseña. Sí, la había visto, pues, ya nada más ahí llegaba a saludarlo y todo, pero así ya hay que ver exactamente la pedalla. ¿Tocarle a la mano o no? Sí. Ah. Sí, sí, sí. Ah, esa es la foto, la que dices con Vicente, ¿eh? No, sí, sí, esa es cuando gané, pues, el premio del mérito. Del mérito. Ah, mira, eres más alto que Marta. Aquí está la iglesia. Es un costado de la iglesia, ¿no? Sí. El frente está, ¿por qué lado o por allá? Sí, ¿qué lado? Allá. Pues, resulta que nos trajo ahora sí a la casa de nuestro amigo Pepe Ludo. Ella es su mamá. ¿Cómo está, señora? Bien, gracias a Dios, estamos bien. ¿Nena arenshi? ¿Hinali cuareni? ¿O la mula? Sí. ¿O jihilomene? ¿Jilomena? ¿Jilomena? Oh, mucho gusto. Gracias. Y muchas gracias. Nos comentaba aquí que nos iban a preparar un desayuno, ¿verdad? Sí, pues, le dijimos que, pero temprano fuera a hacer algo ya más, algo calientito cuando estaba haciendo un desayuno. Pero ahorita, pues, ahorita ya es tarde y ahorita ya mejor un almuercito. Ah, no, muchas gracias. Ay, no se hubieran molestado. No, pues, así somos nosotros. Bueno, en mi caso yo soy así. Sí, sí, sí. Porque les digo yo a mis hijos, es que uno nunca sabe. Porque yo también ahí, cuando iba a vender pescado, más antes, allá por allá por la sierra. Y allá a las personas que estuvieran comiendo, y me daban un taco. Y se siente uno bien agradecido con las personas. Sí, claro. Por eso le digo yo, pues, hay que hacer lo mismo. Pues, primero así nos enseñaron, mamá, cuando estábamos chicos. Sí. Nos enseñaron, no se nos va a quitar nada si regalan ustedes un taco. Ah, muchas gracias. Pero vean el tacazo, ¿no? Está de lujo, ¿eh? No manches. Y sacados de aquí del lago. Ah, sí. Ahora en la mañana fuimos, a las cuatro de la mañana. Ah, sí. Y gracias a Dios agarramos. ¿A las cuatro de la mañana? Sí. Sí, esas horas vamos a pescar nosotros. ¿Y normalmente van a esa hora siempre o en la tarde? No, siempre. Siempre. Y más el tiempo de lluvias, pues ya, si no hay casi, desde aquí, claro, se ve cuando es para llover, pues, vamos más temprano. A las dos de la mañana ya no. Entonces, cuando ustedes vean a personas, pues, vendiendo los pescados por acá y digan, no, ¿cuánto es lo menos? Pues imagínense a las cuatro de la mañana y más temprano, si ahorita vieron cómo llegamos con la neblina y el frío, ¿no? El frío con ganas. Entonces, esto tiene mucho, mucho valor, la verdad. Y recién sacado, pues. Sí, sí. Recién sacadito y fresquecito el pescado. Bueno, pues no, les quito el tiempo. Ay, gracias, gracias. Un gusto, un gusto. Gracias, gracias. Ahorita nos estaban diciendo, lo que comimos ahorita era mojarra, pero que a ellos les gusta más la carpa. Y se parecen mucho. Y ya la probé ahorita, pero sí sabe muy diferente, ¿eh? Sí le da un mejor sabor la carpa que la mojarra. Y acá, por ejemplo, tiene hasta con huevera. Sí, con yarata. ¿Yarata? Sí, esa también tiene, miren. Tiene yarata, miren. Miren, miren la yarata. ¿Yarata en español es huevera? Ajá, ajá. ¿Ahí está? Caviar. Ese tiene, miren, yarata. O el caviar en los restaurantes prestigiados, dicen. Una vez le dije a un muchacho, ¿te acuerdas? A mí háblame de caviar, así, entre bromas, ¿no? Háblame de caviar, algo fino, bro. Y me dice, caviar, si ese aquí a veces nosotros lo tiramos. Sí, pues sí. Bueno, pues nosotros ya nos vamos bien felices comiendo la huevera de pescado y todo, bien, bien chidísimo, todo bien sabroso. En serio, comer en estos lugares, no, es otra cosa, es otra cosa, pescadito recién salidito. Bueno, no salidito, no salió solo, ¿eh? Lo tuvimos que pescar. Y aquí, muchas gracias por todo, ¿eh? En serio, muchas gracias. Ya les dijimos que ya. Sí, sí, sí. Ya ahora que nos pillaron a conocer, nos sentimos muy gustosos. Conocer a otras gentes, eso es bonito. Sí, sí, claro. Para poder a la gente sobrellevar y darnos una idea, ¿no? Pues que colamos de tal, ¿vimos de tal? Sí. Hicimos una grabación y todo queda en recuerdo. Claro, claro, sí. Es lo bonito, pues va a quedar esto para mucho, mucho tiempo, para muchas generaciones. Para que lo puedan ver, qué es lo que se vivía o cómo se vivía por acá en Durandén. Ándale, muchas gracias. A las que les vaya bien. Es que vamos a entrar, después de esa rica comida, vamos a entrar a un lado, está la iglesia. Vamos a entrar a conocer. Y les dije, oiga, esto es para piñata, ya le iba a jalar. Y estaba la campana ahí, no manches. Iba a venir todo el pueblo ahorita. ¿Cómo que hay misa? Oh. Si ustedes pudieran oler esto, la madera siempre, como que las iglesias mantienen un olor característico, hay maderas muy olorosas y pues aquí una es la excepción. Y es una iglesia chica, eh, no está tan grande. Yo creo que sí es como adecuada a la cantidad de habitantes que hay aquí en Durandén. Y estamos viendo el altar. Aquí nuestro amigo dice que es el sacristal, entonces ahorita tiene acceso. Y pues aquí estamos viendo cómo está el altar y todo. La iglesia. Vean cómo la pared también tiene adornos de pinturas. Y a un lado de la iglesia están las canchas. Ahí está bonita, eh. Está bien pintada. No, dale. Ya bien. Aquí se han de realizar muchas fiestas. Sí, pues aquí es donde se realizan todos los bailes. El otro día que estuvo la banda móvil, aquí sí estuvo. No, dale. No, dale. Está ahí más allá con el agua, acá me dice, cipi, cipi, nídate. Oh, mira. Ah, mira. La chamba que era acuare, la chamba que era acuare, la chamba que era acuare a su gusto. Mucha pita agua que es su tour. Ahí de su tour, si no va a tener su tour, el de no darambián cuate. No se va a echar a perder. No, dale. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Muchas gracias. No se hubiera molestado. Pero no, están bien felices, eh. Bien felices por allá. Para la familia. Ahorita nosotros le vamos a mandar algo de regreso. Ok. Ahí lo tenemos en el carro. Sí, gracias. Gracias, gracias. Pues vamos saliendo, vamos saliendo aquí del lago. ¿Qué tal? Ah, sí. Vamos saliendo. ¿Dónde vinimos? ¿Por dónde vinimos? Nosotros ya bien felices con nuestras curuches. Sí. Sí. Nos había comentado nuestro amigo que había un tianguis de trueque. Entonces, yo le decía, bueno, el trueque es de los mismos pobladores de aquí, pero dijo que no, que eran personas de fuera. Entonces, sí, es algo que no habíamos vivido. Entonces, vamos a conocer poquito. Parece que hay música, no podemos grabar. Quizás si, si es en vivo, sí, si es música, no, pero, pero sí vamos a ver lo que hay, ¿no? Ok, pues este lugar, ¿cómo se le llama a este lugar? Es un muelle, ¿qué? El muelle, voy a decir un muelle. ¿El muelle durante? Sí, el muelle durante. ¿Pero aquí también salen las embarcaciones o...? Sí, de aquel lado, allá al fondo. Antes había lanchas y por aquí era el mero muelle. Ah, el mero muelle. Ese del embarcadero, pues, pero ya. Sí. Ahorita, pues, como se está secando, pues ya tuvieron que vender las lanchas, hacerlas para otro lado. Para otro lado. Ok, pues vamos a conocer qué tanto venden aquí. Creo que hasta ahí veo hasta charales. Bueno, podemos ver ese tianguis. Hay muchas cosas novedosas, muchas cosas artesanales. Yo de repente duro que sea puro trueque, ¿no? Pero ahorita vamos a preguntar. Buenas, buenas. Ok, ok, yo pensé que era todo trueque, pero no. Muchas cosas sí las venden. Y dice que, por ejemplo, hay partes donde hay ropa, que la gente puede venir y llevar ropa, pero para la próxima tiene que traer también algo. Pero sí, vean, este, ¿qué es? Ah, es una estufa, una estufa como de carbón. Y aparte es como, esto es como fierro vaciado, ¿será? Bueno, aquí estamos con una persona que nos puede ayudar un poquito a entender lo que está pasando aquí. ¿Cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? Carmen Patricio. ¿De dónde es? Yo soy de aquí, originario de Santana, Chapitiro. ¿Este tianguis o qué es? ¿Cómo se llama? Pues se llama la Feria Alternativa. Es un espacio donde el productor puede, el productor directo puede venir a ofrecer sus productos para que lo venda directo al consumidor. Sí, vemos mucha gente como extranjera, pero que dice que ya viven aquí desde hace mucho tiempo. Sí, ya, pues, Pascuaro, Erongarícuaro, tiene gente que viene a vivir acá. Tienen varios como ya 30, 40 años viviendo acá, en diferentes lugares. Entonces, ellos se juntaron entre amigos y vieron que necesitaban como un espacio para convivir, para comer, para disfrutar, para que los niños se divirtieran. Entonces, pues, entre amigos, unos amigos se pusieron a platicar y crearon ese espacio. Ya tenemos que 13 años. ¿Y es abierto al público? Ah, puede venir todo el público, solamente los productores tienen que, para venir a vender, tienen que, que ellos producir lo que van a vender. Lo que van a vender. Eso es algo como muy orgánico. Eh, sí, también. Ah, qué bien. Bueno, pues, es muy bonito saber que hay cosas por acá, que puedan venir a disfrutar la gente también para comprar y adquirir cosas que son hechas por ellos. Y pasar un rato agradable, hay talleres, hay música. Si quieren también venir a ofrecer un taller, están abiertos los espacios. Si quieren venir a tocar, también hay los espacios. ¿Corte de cabello? También estoy viendo. Hay corte de cabello. Ah, está la mesa de trueque. Ah, es mesa de trueque. Este espacio es la mesa de trueque que viene la gente que, que tiene las cosas en buenas condiciones y que ya no las ocupa. Aquí las puede venir a dejar y otra persona se lo lleva para que le dé uso, otro uso. Entonces aprovechar las cosas. Sí, sí, sí. Pero tiene que dar algo a cambio a la persona que se lo lleva. Bueno, este, pues como hay gente que no viene a, este, a, como a, directo a truequear, pero hay algo que le gusta, se lo puede llevar. Ah, bueno. Algo que, que se ha promovido mucho en este espacio es la confianza. Porque dicen, ay, ¿cómo me lo voy a llevar si no te he dejado nada? Usted viene para la siguiente y ya. Ajá, lo deja. Y ya. Ah, está muy bueno. Espero que mucha gente la aproveche, que tenga esa confianza y que ellos les están brindando también. Que, pero bueno, pues muchas gracias por explicarnos poquito de cómo nació esto. Y están ubicados todos, ¿cómo se llama aquí? Cada primer domingo del mes estamos aquí en el Muelle de Uranden. Ah, perfecto. Pues esperemos que. Y aquí es el municipio de Pascua del Michoacán. De Pascua. Aquí en la ribera del lago. Tenemos un lago muy bonito que hace que el ambiente sea diferente. Sí, ¿verdad? Bueno, pues un gusto, muchas gracias. Gracias. Para que mi cuñado pruebe una torsadita esa que es como muy diferente, muy natural. Se siente, se siente como que algo, algo diferente, cuñado. Siéntelo, siéntelo. Yo probé de las dos y estaban buenas las dos, la verdad. A ver, a ver. Sí, ¿está buena, abuela? Muy bien. Yo creo que estés feliz, cuñado, porque te vayas, te vayas feliz de aquí. En verdad que sí les recomiendo venir para acá. Hasta hamburguesas veganas hay, miren. Es que delicioso se ve esto. Se ve bien, bien rico. Wow. Lo que nos hace falta es estómago. Porque creo que de los pescaditos que ahorita comimos, y por ejemplo aquí también hay cosas fritas. Y como, ay, se ven diferentes, se ve como relleno de, como betabel tiene, ¿no? Son betabeles ese, ¿verdad? El de allá. De Jamaica. Ah, Jamaica. Ah, no me hubiera imaginado, ¿eh? Wow. Sí, me imagino, sí. O sea, si vienes para acá, vente un poquito sin mucho comer, porque aquí puedes comer mucho, ¿eh? Hay variedad, variedad, variedad. Ah, y dice Jamaica, zanahoria y así. Esos son de plátano, macho. Ah, mira. Wow. Sí les conviene para los que son aquí de Pátzcuaro venir. Y alrededor también, ¿eh? Vamos a caminar, vamos a caminar. Ya casi terminamos, parece. Oye, hay cervecería dos aves. Ah, mira, aquí están. Coyares antes. ¿Hazlo, collares? ¿De dónde los hacen? Por el chén cuero. ¿Por el chén cuero? Oh, ¿qué tal, eh? Y aquí está el creador, ¿no? Ah, está bien, ya, también estos. Ah, ¿este ya es un collar terminado o es? Este también es un collar terminado. No, 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 no. Es un collar así, ¿no? Este caldo. Ah, sí, sí, sí. ¿Colibri son? Sí. Perfecto. Tenemos el significado, este se llama tradicional, este se llama variado. Y tiene hasta el color de la bandera purépechitado. Sí. Sí, el hilo, ¿verdad? Sí, el hilo. Ah, pues sí. Es así. Ah, ok, ok. Tiene significado cada una de las cosas. Sí. Ah, interesante. Por ejemplo, este es el más común. El 12 de diciembre sale una danza con máscaras de venado en mi pueblo. Ah, sí. Se llama puques. Sí, los puques. Es la conversión de un gato como desarrenado. Esa es la transformación del día a la noche. Ah. Y estos son velas que significan invocación. Ah. Estos son peces que significa identidad. Sí. Estos son campanas que significan pueblo. Estos son los rayos del sol que significan iluminación. Y este es el espíritu de la cuelga. Sí. Representada en forma de palomas. Espíritu en latín es vida. Sí. Creo que le da vida a todo esto. Bueno. Y estos se llama armonía. Uno se llama pan y el otro significa agua. Sí. Y estos son caracoles purépechas con los cuales se utilizan en los rituales purépechas. Significa comunicación. Son los que suenan de repente en los rituales. Y esto se dedica cosecha. Este es el significado de la cuelga tradicional. Ah, pues está lleno. Ah, o sea que sí lo utilizan. Se utiliza el día del artesano michoacano. Y se utiliza el día del año nuevo purépecha. El año nuevo purépecha también. Y luego se utiliza el 10 de agosto, que es el día de los pueblos originarios en América. Sí, sí, sí. ¡Wow! Después de comer unos pescaditos en Urandén, estoy bien lleno. Pero sí, tengo mucha sedia. Entonces, que aquí hay unos refrescos. Vean, muy como diferentes, ¿no? Exóticos. ¿Me comentabas de qué son? De jamaica con jengibre, de limón con manzanilla y tengo de guayaba con canina. ¡Wow! ¿Cuál es el que piden más, eh? El de jamaica con jengibre. Ah, me da una. Y ustedes, a ver, ¿de cuál quieren? ¿De igual? Tres iguales, tres iguales. Sí, yo veo muy exceso. Sí, sí, sí. Imagínate. ¡Wow! Con jengibre. Eso es dieta. De dieta. De dieta, no. Pues entonces, de aquí somos. De aquí somos, de dieta. Pues los güey se van a la hielera, yo. Con tres. Está bien buenaza, buenaza, ¿eh? Muchas gracias. Después vamos a probar los demás, ¿no? Hay que venir un día después a probar todo. Bueno, ya hemos pasado por toda esta vendimia, todo lo que venden acá, todo lo que producen. Y probamos algunas cosas, no todos, porque la verdad que esos pescados que ahí nos hicieron. Sí, la verdad. Yo me eché tres. Nos llenaban bien mucho, pero bien buenazos, buenazos. Un saludo para tu familia, muchas gracias. Un saludo también para ti, por habernos traído aquí y allá y en todos los lados. Por todo ese cariño que siempre nos reciben. Muchas gracias. Igualmente, a las personas de aquí, saludos por si nos ven. Y pues sí, desde una vuelta, así conviene. Hay muchas cosas que valen la pena, la verdad. Entonces, pues, aquí nosotros ya nos vamos. Terminamos este fin de semana muy padre que estuvimos aquí en esta zona, ¿verdad? La verdad, sí. Muy, muy chido. Todo muy padre. Sí. Cerramos con broche de oro. Sí, claro, con broche de oro. Y pues, también, pues, aquí a nuestro amigo que tu canal es, para que se acuerden. Uras JP. Que también por ahí tiene videos de la zona. Saludos para los... Joya, joya, puro bambate y no tereri. Ándale. Ah, sí, porque él presenta bien chido su canal, ahí lo ven. Nos saludan de nuestra parte. Por ahí vamos a poner abajo para que vean. Sale, pues. Saludos. Nos vemos, Dios los bendiga desde Uranden. ¿Aquí ya es Uranden todavía? Uranden de Morelos. Uranden de Morelos, Michoacán. México. Hasta la próxima. Bueno, ahora sí, para finalizar el video, el segundo final, como me había platicado algo de trueque, yo pensé que había trueque de comida, pero habían dicho, ahorita viendo, ahí bien, bien, es trueque de ropa. Entonces, dije, bueno, ahí va a participar en el trueque, pero todo es por algo, todo es por algo y, pues, nosotros muy gustosamente vamos a darte todo esto para que lo lleves con tu familia, con tu mamá, para que disfruten. Son cosas que trajimos de Colima, entonces, pues, esto ya lo conocen, ¿no? Ya lo conocen, pero igual, pues, hay miel que hacen allá orgánica también, unas salsitas que siempre me gusta dar, las citas habaneras, un café de allá, que de hecho no le quité ni el precio, hasta le voy a quitar el precio, porque es regalo, no se tiene que ver, este, ¡ay! también aquí está, era, es que iba a ser trueque, porque el trueque, para que vieran cuánto cuesta y que me den algo proporcional a eso, ¿no? Entonces, pues, también, pues, para el cereal, unas galletas, que hacen por allá, artesanales, yo creo, y, pues, esta es la sal de, de Colima, de allá de, del mar, sal de mar, para que ya lo, para que lo prueben, si no han probado ese tipo de sal. Sí, pero ahí a ver con las comidas, a ver qué sabe, un churifo con ese tipo de sal, a ver. A ver si cambian algo, ¿no? Pero, le voy a comentar a tu mamá, ahí traigo algo, que se lo vamos a mandar, y, pues, muchas gracias. Entonces, ya no vas a llegar sin nada, si te dicen, pues, tardaste mucho tiempo. Ah, pues, sí, es que aquí llevábamos también. Andabas yendo al mandal, ¿no? Sí, sí. Está pesadito, ¿eh? Pero, pues, nada de qué, muchas gracias por todo. Ya saben, aquí nuestro, nuestro amigo Pepe Ludo, no, Pepe Ludo, ¿sí, no? Sí, Pepe Ludo. Pepe Ludo, desde Uranda. Jeje, sí.